Tiran patadas, son muy cochinos, de todo alegan, esos perritos traen en la puerta Un tal Cirilo, cuando despeja, recibe el grito, nada les gusta Parecen nenas, pero en el juego, son muy cochinos, traen en la puerta Un tal Cirilo, cuando despeja, recibe el grito, todos les gritan muy parejos Para que vean que lo queremos, porque la gente no se olvida De lo que fue aquella movida, el que no abrique, el que no salte Para que salmen los papayes, con el partido les gritamos Que no se olvide el perrito Fue muy cañón, abultado el marcador ¿Y qué quiere cuando se asusta? Quiere llorar, quiere llorar Este es un song dedicado a Mickey, a Pluto y a todos los animaritos de Disney Ese perrito trinquetero, ya le rompieron el hocico Y solo se comieron cinco Ya le gritamos al portero Este perrito trinquetero, ya le rompieron el hocico Es muy cañón, abultado el marcador ¿Y qué quiere cuando se asusta? Quiere llorar, quiere llorar Fue muy cañón, abultado el marcador ¿Y qué quiere cuando se asusta? Quiere llorar, quiere llorar Pluto 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 Gracias por ver el video.